...un segundo nada más, pero están los integrantes de la jaula de la moda que vuelven hoy a las 7 de la tarde por Ciudad Magas y bienvenidos. ¡Vale que sea! ¡Para! 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 Permiso, eh, permiso. Me voy a retirar. Se va Andrea. No, me corro para que se luzcan. ¡Ay, qué generosa! ¡Muy bien! Bueno, hoy a las 7 vuelve. 19 horas de la jaula de la moda, venimos a poner un poco de control. Lo vi que hasta en el vivo de Janina de la Torre, estaban hablando de los desastres que están haciendo. Y hay mucho loco. Y vinimos a controlar. Están pasando cosas tremendas. Bueno, hace un informe. Cuidá la maite de espalda porque me preocupa los planos que le hacen. Pero lo más importante, ubicate, porque estamos descubriendo que más del 80% de las argentinas no era rubia. Sí. Y además están haciendo desastres con la tintura, la depilación. Sueltenla. Eso es verdad. Fabián, ahí tenemos cómo hacer un barrio.